Como una de las maneras para acercarse más a los ciudadanos de la delegación Cuauhtémoc, Diana Sánchez Barrios inauguró un nuevo módulo de atención ciudadana en la Colonia Obrera. Diana Sánchez Barrios, coordinadora de Nueva Izquierda en Cuauhtémoc, dio muestras de que quiere recuperar esta jurisdicción con el acercamiento con sus habitantes al inaugurar un módulo de atención ciudadana en la Colonia Obrera, acompañada de destacados perredistas, entre ellos Julio César Moreno, quien reconoció que actualmente no existe un político dentro del partido que pueda recuperar la Cuauhtémoc si no es Diana Sánchez Barrios, se cortó el tradicional listón de inauguración. Volver a ganar la delegación Cuauhtémoc. ¡Bravo! El módulo se localiza en la calle de Lorenzo Botulini, casi esquina con Bolívar, en cuyo interior, además de recibir denuncias y quejas ciudadanas, también se ofrecerán servicios gratuitos médicos y asesoramiento legal, sobre todo para aquellas personas que no cuentan con un recurso para poder solventar este tipo de gastos imprevistos. Sánchez Barrios dijo que trabajará arduamente para que la delegación más importante de la Ciudad de México, donde se encuentran los tres poderes e y el mayor número de comercios, vuelva a ser perredista. Por último, Julio César Moreno aseguró que la actual administración de la Cuauhtémoc no tiene idea de cómo gobernar una de las delegaciones más complicadas y a la vez importante de la Ciudad de México. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Karen Zúñiga.